En el marco del plan de la Alianza para la Prosperidad, el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, apoya a los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, a modernizar los pasos fronterizos de la hachadura Pedro de Alvarado y el Amatillo. La SIECA es depositaria de los desarrollos informáticos que van a permitir conectar los puntos fronterizos que cuentan con dicha tecnología y esa información es transmitida al nodo que fue establecido aquí en la SIECA y por consecuencia la SIECA se convierte en como una administradora de esta tecnología para beneficio de los países en la implementación de la estrategia de facilitación. Con la cooperación y con la modernización de estos puntos fronterizos, los domos eran una necesidad, un techo curvo, ¿verdad? Que su finalidad es mejorar las condiciones de trabajo de nuestros empleados. Hemos también logrado en El Salvador una coordinación interinstitucional, aduanas, migración, agricultura, policía, junto con el Comisionado Presidencial para Asuntos Fronterizos, plan de trabajo que tiene acciones concretas en la hachadura para mejorar la operación completa e integrada en el puesto fronterizo. La aplicación de la tecnología por transmisión y recepción de datos por radiofrecuencias es una manera rápida, innovadora y de costo efectivo para automatizar la identificación y procesamiento de la documentación necesaria de las unidades de transporte y cargas comerciales que entran, salen y transitan por el Triángulo Norte. Esto nos ha ayudado en tener la identificación realmente de qué medios de transporte están pasando por la aduana y tener la certeza de que cruzaron la frontera hacia El Salvador, ¿verdad? Se ha logrado reducir principalmente las colas que hacía de 10 kilómetros, a veces del lado de Guatemala, para poder circular por la frontera de Pedro Alvarado hacia la hachadura. La implementación del sistema de radiofrecuencias puede ser muy útil. Eso va a facilitar el proceso que hoy por hoy tarda dos, tres o cuatro horas. Eso lo pueden hacer en dos, tres minutos al llegar a La Habana. La facilitación del comercio y la reducción de los costos de transacción fomentan la inversión y el crecimiento continuo de la actividad económica entre los países del Triángulo Norte de Centroamérica y Estados Unidos. Es una herramienta muy buena, ¿verdad? Realmente nos ayuda a mejorar los controles, a facilitar, y esto es un beneficio que el país recibe, ¿verdad? Directamente porque nos ayuda a dinamizar nuestra economía. Nos vuelve una aduana más segura porque estamos más visibles, somos más transparentes. Eso nos da mayor seguridad. La modernización de las fronteras del Triángulo Norte está en marcha. La modernización de las fronteras del Triángulo Norte La modernización de las fronteras del Triángulo Norte